del control de estabilidad nuestro conductor Thiago nos va a mostrar primero cómo funciona este nuevo Volkswagen Polo con el control de estabilidad apagado apagado en primera instancia y vamos a ver cómo es la prueba esta a través de los conos de pavimento mojado y cómo vamos a maniobrar sin el control y después contrastar lo que pasa con el control de estabilidad encendido ahí vamos entramos a los conos el auto que se fue de costado y ahora vamos a ver qué pasa cuando sí está encendido el control de estabilidad vamos a ver la gran diferencia ahí viene otro de los vehículos que va a realizar la prueba y pasa por al lado muy bien, ahora estamos viendo Thiago nos va a mostrar qué sucede con el control de estabilidad encendido en el mismo escenario de recién vamos a entrar de nuevo a los conos esta zona de cono y vamos a ver qué pasa seguimos en línea recta impresionante la diferencia mucha diferencia aquí entonces en las pruebas de stop the crash y uno de los sistemas más importantes como es el control de estabilidad el control de estabilidad está cerradas loves y ahor Bear va a ver ? el control de Werten личo